¡Ahhh! ¡Colpeando todo! ¡Colpecito! ¡Diego siempre con su gracia! ¡Colpe a mí! ¡Ni idea! ¿Qué van a hacer? ¡Colpe tanto serio! ¡Colpe! ¡Colpe! Nos la veamos por ahí En la Perola Nos la vemos en la Perola Todos Y nos vemos en la Perola Sebe su espalda Sebe su espalda ¿Que no se vean? Perola 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 Gracias. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Ahorita, si te pregunto la tarea no la dices. Bueno, nada. Y ya, si te pregunto la tarea no la dices. Ahorita, si te pregunto la tarea, si te pregunto la tarea no la dices. Ahorita, si te pregunto la tarea, si te pregunto la tarea no la dices. ¡Suscríbete! 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 ¿Listo? ¿Paradén? ¿Listo? Y... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.